Seis emprendedores del municipio recibieron los premios por parte de la Administración Municipal al ser los ganadores del concurso Capital Semilla Sonzones. Las seis categorías son oficios tradicionales, turismo y cultura, café especial, enfoque diferencial, negocios verdes y manufactura. Para este año se inscribieron 71 emprendedores y hoy estábamos entregándoles el reconocimiento económico y también haciéndoles un reconocimiento a su trabajo y a su empoderamiento para sacar adelante esas unidades productivas. Nos sentimos de verdad, yo en lo personal me siento muy muy contento y desde la Administración Municipal pues mucho más aún porque es apostarle a un tema que es sumamente importante no solamente para el municipio de Sonzón sino para cualquier nación y es el tema de la diversificación económica, del desarrollo económico y social que generan estas pequeñas empresas. Así es, el día de hoy pues les estábamos haciendo una entrega de un recurso, 3 millones de pesos y de 3 millones de pesos en asesoría, en mentoría por parte del SENA, pero más que eso es exaltar, es reconocer ese potencial de empresa que tenemos en el municipio de Sonzón y darles a ellos esas herramientas de empoderamiento para seguir creyendo en su unidad de negocio y continuar apostándole a su crecimiento. La invitación desde la Oficina de Emprendimiento y desde los mismos ganadores es a creer en la idea, en la persona como emprendedor y aprender a superar los obstáculos. Creer en lo que estamos haciendo, es hacer las cosas con entusiasmo, con fe, con seguridad, pero sobre todo creer en nosotros mismos. Que tenemos un proyecto, es lograr terminar ese proyecto independiente de lo que opinen, o sea, uno tiene muy buenos comentarios, por lo general tiene otros que no son tan buenos, pero es hacer caso omiso y seguir luchando por ese sueño. Como mensajes para la comunidad y para los jóvenes que busquen a sus ancestros, busquen su historia, de cuál fue el legado que nos dejaron aquellos seres queridos y que de cierta manera generan también un impacto ahora para la sociedad, que es un proceso de rescate que nos da también la autonomía y esa autenticidad directamente desde el municipio. Personas que quieren emprender en un negocio es a creer, a que crean en su negocio, en su unidad productiva, por pequeña que sean, miremosla siempre hacia arriba como una empresa y día tras día, paso a paso, construyamos esa empresa que queremos. Emprender o tener empresas es algo como para valientes y todos de alguna manera lo somos. Pienso que lo más importante es creer en uno mismo, de que uno es capaz, no siempre delegar a que otras personas crean en uno, sino primero creer en uno mismo para poder transmitir eso. Y lo que yo siempre digo con mis obras, que como ya muchos saben lo hago con árboles caídos o madera reciclada, siempre el lema es que un árbol caído no siempre es leña y lo refiero a los seres humanos. Cuando un humano cae no está perdido, solo necesita un bastón para caminar. Y a veces eso es lo que necesitamos, un ánimo o algo para seguir adelante y creer en uno, eso es lo más importante. Que es como las palabras que siempre llevo, creer en uno mismo, creer en lo que se está trabajando, en este caso pues la talabartería. Y lo dijeron al comienzo del evento, emprender es un camino de dificultades y obstáculos, pero si persistimos, insistimos y no desistimos, los frutos se verán reflejados, así como hoy lo hemos reflejado seis emprendedores del municipio. Que ser emprendedor es una cosa muy difícil, pero no es una cosa tampoco imposible, ¿cierto? Es como se... hay una historia que me gusta mucho que fue la de Henry Ford, el fracasó cinco veces para poder hacer un auto lujoso y con mucho éxito. Lo mismo, ustedes tienen que saber que en el emprendimiento van a fracasar, ¿sí? Pero es más fuerte la mentalidad para volverse a levantar y seguir. Ese es el consejo y como el apoyo que yo le quiero dar a toda esa persona, porque cualquiera puede ser emprendedor y llegar a la meta también la pueden conseguir, pero hay que trabajar mucho.